Puerto Rico necesita políticos que vengan a trabajar para ti. Tú necesitas darte a respetar. Solo puertorriqueños por Puerto Rico te da el control que necesitas con las elecciones revocatorias para que puedas removerte su cargo a los que te fallen a mitad de término. Tú necesitas las elecciones revocatorias. Para lograrlo hay que decirle basta ya a los partidos políticos de siempre y unirnos como pueblo para resolver nuestros problemas. Estas elecciones vota por ti, vota por Puerto Rico. ¡Gracias!